Juvia Mita Cumbialita, cumbialita del mi amor Cumbialita, cumbialita, sí señor Cumbialita, cumbialita del mi amor Cumbialita, cumbialita, qué emoción Cumbialita, cumbialita del mi amor Cumbialita, cumbialita del mi amor Cumbialita, cumbialita del mi amor Cumbialita, cumbialita, sí señor Cumbialita, cumbialita del mi amor Cumbialita, cumbialita, qué emoción Cumbialita, cumbialita